Datos curiosos sobre los pingüinos. Los pingüinos se encuentran únicamente en el hemisferio sur. Los pingüinos se originaron en Australia. Existen 18 especies de pingüinos. El pingüino más pequeño mide tan solo 30.48 centímetros de altura. Los pingüinos son monógamos. Cada temporada de apareamiento, los pingüinos escogen una pareja con quien se mantienen durante la temporada completa. Un grupo de pingüinos en el agua se llama una balsa. Sin embargo, en la tierra, el grupo se llama una colonia. El pingüino viviente más grande es el pingüino emperador. Crece hasta 121.92 centímetros de altura. Los pingüinos no pueden volar en cambio. Sus alas han evolucionado específicamente para nadar.